Y buenos días Carla y Alejandro, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. Platíquenos, ¿por qué la inflación baja a pesar de no haber crecimiento económico? Sí, efectivamente, el día de ayer el Inegi anunció el índice nacional de precios al consumidor para el mes de agosto, que en su variación mensual, como tú lo mencionaste, disminuyó 0.02% y en su variación anual tuvo un crecimiento de 3.16%. Principalmente, si vemos la variación mensual de menos 0.02% y comparamos las variaciones de todos los meses de agosto, podemos decir que esta es una inflación baja, es la menor en la historia para un agosto desde que se tiene el índice nacional de precios al consumidor. Y básicamente se ha debido al comportamiento de una reducción en los productos que pertenecen al subíndice de la no subyacente. ¿Qué significa? Son productos que tienen una gran estacionalidad y una gran variación y en este mes, por ejemplo, los energéticos, las gasolinas de bajo canaje, el gas doméstico LP, tuvieron una reducción junto con otros productos del sector agropecuario, como el pollo, la cebolla, el aguacate, el jitomate, también tuvo una reducción en sus precios y por eso en este mes el resultado fue de una variación mensual de 0.02%. Director, muy buenos días. Un saludo a Alejandro Alfaro. Sí, buenos días, Alejandro. Director, si nos pudiera explicar en qué se basan para saber si bajó o subió la inflación. Sí, efectivamente, mira, cada mes en el INEGI a lo largo de todo el país realizamos alrededor de 320 mil cotizaciones mensuales. ¿Qué significa? Que vamos y preguntamos en los supermercados, en las misceláneas, levantamos los precios y todos estos 320 mil aproximados cotizaciones del mes entran en una canasta de bienes y a través de la variación de esos precios es que el promedio de todos ellos ponderados es que se da ya la variación final del precio. En algunos tienen un alto crecimiento, por ejemplo, en este mes creció el huevo, el limón, la naranja, la papaya, la universidad, por ejemplo, la renta, la preparatoria, pero por otro lado hay otros que tienen una disminución en los precios en su variación mensual y al final el promedio ponderado de todas estas variaciones es lo que nos determina la variación mensual final. Director, precisamente los precios al consumidor varían de una zona a otra? Así, efectivamente, las variaciones son distintas, inclusive dentro del mismo producto, en el norte puede estar creciendo e inclusive en el sur puede tener una variación negativa. En esta ocasión, en el mes de agosto, por ejemplo, en los estados donde tuvo una variación mensual más alta, puedo destacar el estado de Chiapas, Tabasco, Guanajuato, Querétaro, Sonora, entre otros, mientras que hubo otros estados que tuvo una variación negativa, como el estado de Hidalgo, el estado de México, Puebla, Guerrero y Morelos también, entre otros. Entonces, efectivamente, lo que tú comentas, Carla, es que a lo largo del país las variaciones son distintos, inclusive los niveles de precios son distintos y al final, con toda esa información, es que se obtiene el índice nacional del precio al consumidor como un promedio del consumo de los habitantes del país. Director, y nos preguntan a través de redes sociales, ¿cuál es el beneficio de una inflación baja o alta a los bolsillos de los mexicanos? Bueno, hay distintos beneficios objetivos, creo que uno importante y tal vez sea el que más se trata de seguir, es que entre los precios menos crezcan o se mantengan estables, pues tienen una menor afectación al poder adquisitivo del salario. Entonces, una familia, una persona tiene su salario o hay un ingreso familiar y con ese ingreso compra bienes y servicios durante un mes, la ropa, la alimentación. Entonces, entre menos crezcan estos precios o se mantenga una inflación baja, ese salario, ese ingreso les va a alcanzar para comprar, para que su poder adquisitivo se mantenga y de esa forma obtenga los bienes y servicios necesarios para que requieren durante un mes, por ejemplo. Director, ¿y cuáles son los productos o servicios más volátiles y que presentan aumento en su costo? Sí, efectivamente, el INPC, como le denominamos, tiene dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. En el subíndice no subyacente es donde ahí entran todos los productos a los que tú te refieres, Carla. Son los productos que tienen una mayor estacionalidad o volatilidad, como los productos agrícolas, frutas y verduras, los pecuarios. Y también entran aquellos productos donde pudieran estar controlados por el gobierno o tienen un cierto comportamiento diferente a otros, como los energéticos o las tarifas autorizadas por el gobierno. Bueno, esos son los no subyacentes. Y el resto de los productos entran en el subíndice subyacente. En el caso del no subyacente, que es a los que te refieres, en su variación anual, que significa la variación de agosto 2019 respecto a agosto 2018, estos no subyacentes tuvieron un crecimiento anual de 1.28%, mientras que los productos que están en el subíndice subyacente, que son los que pudiéramos decir un poco más estables, tuvieron un crecimiento anual de 3.78%. Muy bien. Director, ¿algo más que nos quiera compartir? Bueno, nada más de que en el mes de agosto también salió el índice nacional de precios productor, donde en el mes de agosto tuvo una reducción también de 0.83%, incluyendo petróleo, y una variación anual de 1.97%. Este índice mide la variación de precios al cual venden los productos, aquellos productos, bienes y servicios, los que producen estos bienes.